Pues ayer me hacía a la cama con la sensación de que el Jop y Jop tenemos pulgas. ¡Hostias! Hola, soy Manuel de Canine Service y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy quiero explicarte cómo he conseguido eliminar las pulgas de mi perro Jop con un remedio natural y sin químicos que no me ha costado un solo centavo. Además, este remedio vas a poder utilizarlo para evitar las pulgas y las garrapatas durante todo el verano y durante toda la primavera. Así que ¡vamos con el vídeo! Las garrapatas son unos bichos muy asquerosos que se ven enseguida. El preparado que vamos a hacer sirve principalmente para evitarlas. Si tu perro ya tiene alguna, puedes aplicarle por encima un poco de vaselina y verás como rápidamente empieza a desprenderse. En cambio, las pulgas son más difíciles de ver, pero si tu perro tiene, verás que se rasca y se muerde porque está incómodo con ellas. También puedes verlas separando el pelo y buscando en su piel. Como te he dicho, el preparado es 100% natural. De todos modos, estaría bien que antes de utilizarlo consultases a tu veterinario. Los ingredientes que vas a necesitar son 250 ml de agua, 2 saquitos de polé o menta, 250 ml de vinagre de manzana, medio limón, 5 cucharadas de alcohol de 70 grados. Puedes añadirle opcionalmente alguna hierba aromática tipo romero o lavanda. También necesitarás un atomizador. Tienes que hervir durante 30 o 40 minutos el agua, el limón y las hierbas aromáticas si es que decides ponerlas. Una vez que lo hayas servido, lo cuelas. Añadimos los 250 ml de vinagre. Añadimos 5 cucharadas de alcohol. Luego lo vertemos todo en el atomizador. Lo aplicaremos a contrapelo con mucho cuidado de no ponerlo en la cara ni en zonas sensibles como los ojos o la trufa. También puedes aplicarlo sobre su collar. La frecuencia de aplicación variará según la cantidad de parásitos y la estación del año. Pero puede oscilar entre un par de veces por semana, días alternos e incluso a diario. Bueno, espero que te haya sido útil. Me gustaría que me dejases un comentario explicándome cómo combates tú pulgas y las garrapatas. Me gustará leerlo. También te agradeceré que si piensas que el vídeo puede ayudar a alguien, lo compartas en tus redes sociales. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este semana a semana. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta pronto!